Una estrella es un objeto que genera su propia energía por medio de reacciones nucleares que tienen lugar de forma espontánea en su interior. Una estrella está principalmente compuesta de hidrógeno y hielo. Se mantiene estable gracias a los dos fenómenos opuestos, la presión del gas que dilata a la estrella y la gravedad que comprime la estrella. Existen muy diversas distribuciones de masa, de temperatura, de color, de edad, de composición química, es decir, que no son iguales. Pueden nacer como sistemas individuales, estrellas individuales o sistemas dobles o triples o múltiples. Son sistemas de estrellas que están atadas gravitatoriamente. Actualmente se cree que más del 50% de las estrellas forman parte de sistemas binarios o múltiples. El Instituto de Astrofísica de Canarias ha sido pionero en estos estudios. Utilizando precisamente el movimiento de esas estrellas, hemos conseguido descubrir en los últimos 40 años una veintena de agujeros negros. A su vez, estos sistemas están incluidos en cúmulos estelares que pueden estar formados desde unas pocas estrellas hasta millones de ellas. Las estrellas en el universo se distribuyen fundamentalmente en galaxias. Sabemos que en nuestra galaxia, la Vía Lactea, hay unos 200.000 millones de estrellas. Y en el universo hay cientos de miles de millones de galaxias. Así que echarla cuenta vosotros mismos. Las estrellas no viven y no brillan eternamente. Digamos que pasan por un ciclo de vida en el que nacen, evolucionan y se mueren. En última instancia, la vida de una estrella depende de la masa que tiene. A mayor masa, a menor tiempo de vida. En nuestra galaxia dominan las estrellas de baja masa. Una estrella de baja masa tiene una masa de la mitad del Sol o menos. Son incapaces de encender el helio en su centro después de haber agotado el hidrógeno. Y mueren muy, muy lentamente. En ese sentido, el estudio de las estrellas de baja masa es extremamente importante para reconstruir cómo nuestra galaxia formó y evolucionó. Porque esas estrellas pueden ser usadas como fósiles vivientes. Y a masas aún menos masivas, tenemos los objetos subestelares. También conocidos como enanas marrones. Las enanas marrones representan un enlace entre las estrellas de baja masa y los planetas. El IAC fue pioniero en el estudio de los objetos subestelares porque descubrió la primera enana marrón en 1995. Y hoy en día, el IAC sigue siendo líder en el campo de los objetos subestelares. Las estrellas de masa intermedia tienen entre una y ocho veces la masa del Sol. Encienden el helio después de haber agotado el hidrógeno y mueren después como enanas blancas de manera también muy, muy lentamente. Son realmente importantes en el estudio de los sistemas galácticos y en concreto de nuestra galaxia. Estas estrellas contribuyen al enriquecimiento del medio interestelar en elementos como el carbono, el nitrógeno y el helio. Las de alta masa después del hidrógeno y el helio son capaces de quemar espontáneamente el carbono, el oxígeno, el neón y otros elementos en su centro. Y mueren en poderosas explosiones de supernova y estallidos de rayos gamma en ocasiones que nos permiten estudiarlas con detalle en galaxias cercanas a nosotros y colectivamente en galaxias muy alejadas por su influencia sobre el entorno. Tienen al menos ocho veces la masa del Sol. Su ciclo de vida es muy corto, viven muy poco tiempo y mueren rápidamente y siguen el dicho de vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Y durante toda su vida están expulsando material de manera continua en lo que se denominan vientos estelares. Las estrellas masivas son raras pero extremadamente importantes en el universo. Son piezas claves en la evolución de las galaxias y del universo en general. Podemos decir de alguna manera que las estrellas masivas son motores cósmicos que actúan en el universo. El medio interestelar es la materia que hay entre las estrellas dentro de una galaxia. Está formado básicamente por polvo y gas. El medio interestelar es el lugar donde nacen las estrellas y donde residen sus cadáveres. Las estrellas nacen en nubes moleculares de alta densidad. Conforme la nube se comprime aumentan la densidad y la temperatura hasta que llega un momento en el que pueden empezar las reacciones nucleares. Y ese es el momento en el que oficialmente nace la estrella. Esta estrella a lo largo de su vida interacciona con ese medio interestelar y posteriormente al morir devuelve parte de su materia a este medio. De forma tal que cada nueva generación de estrellas tiene una composición química distinta a la de la generación anterior. Y lo que hace evolucionar la composición química del universo en general. Las nubes que se forman alrededor de los cúmulos de estrellas en formación se conocen como regiones H2. Las regiones H2 se concentran principalmente en los brazos espirales de la galaxia que son las regiones de formación estelar más intensa. Es importante estudiar la química de las estrellas porque las estrellas contribuyen al enriquecimiento del universo. Esa posibilidad de estudiar diferentes elementos químicos es una riqueza de naturaleza que tenemos y eso nos permite entrar en parte de física más interesante de evolución de estelar y de procesos físicos en las estrellas. Estudiamos las estrellas y el medio interestelar fundamentalmente a través de la luz que nos llega. Se utilizan diferentes técnicas instrumentales como los muestreos. Para aquellas estrellas que están oscurecidas por el polvo se utilizan técnicas infrarrojas para detectar moléculas técnicas de radio. Otra de ellas es la fotometría, medir la cantidad de luz que nos llega de una estrella o de una nebulosa en distintos filtros. Y finalmente la espectroscopía que nos permite acceder tanto a las condiciones físicas de las estrellas y el medio interestelar como a su composición química. El grupo de estrellas y medio interestelar ha estado involucrado en numerosos desarrollos tecnológicos y lo está todavía. Especialmente en el desarrollo de espectrógrafos, instrumentos dedicados a descomponer la luz en sus colores originales. Ha participado por ejemplo en Liris, en Osiris, en Emir, en Ors y participa en el desarrollo futuro en Megara, Miradas y Harmony. Esos espectrógrafos permiten realmente tocar la superficie de una estrella. Es como llegar a estudiar el nivel de sol, pero en otras estrellas. Eso es lo que podemos hacer ahora. El Instituto de Astrofísica de Canarias participa también en varias misiones de la Agencia Espacial Europea. La misión Euclid con finalidad infrarroja y la misión Plato tiene una contribución en la electrónica. También serán muy importantes los datos que nos proporcionará la misión espacial Gaia. Y por otra parte, el James Webb Space Telescope que va a permitir caracterizar las atmósferas de las enanas marrones. Nos quedan todavía numerosos retos que aclarar en el campo de las estrellas y el medio interestelar. A grandes rasgos entendemos el escenario pero todavía nos faltan muchas piezas para completar el rompecabezas. Hay que decir que estamos entrando en una época apasionante. Realmente no conocemos bien todos los procesos de formación estelar. Todavía no sabemos exactamente cuáles son los mecanismos gracias a los cuales las estrellas producen los elementos más pesados que el hierro. Y estos elementos también son muy difíciles de observar, con lo cual tenemos pocos datos observacionales para comparar los modelos. Otro reto sería mejorar nuestras herramientas para la determinación de la composición química en nebulosas. Porque estas nebulosas nos indican cuál es la composición química en objetos muy lejanos, tanto en el espacio como en el tiempo. Quizá uno de los mayores retos con los que nos enfrentamos es el poder llegar a tener información directa del interior de las estrellas. Cosa que se estudia a partir de la asterosismología. Es algo que se está desarrollando actualmente a gran velocidad. Tampoco conocemos el número total de agujeros negros que forman parte de sistemas binarios en nuestra galaxia. El propio hecho de que existan agujeros negros con estrellas de baja más alrededor es un misterio. Todavía queda mucho por saber de las enanas marrones y en particular cómo se forman, es decir, los mecanismos de formación. Y lo más importante para los modelos de formación de planetas es relacionar la composición química de la estrella con la composición química de la atmósfera de exoplanetas. Y sin eso nunca vamos a llegar a saber cómo se forman y cómo evolucionan sistemas planetarios. Se espera aprender de dónde viene la estrella de nuestra galaxia, si se formaron aquí o si se formaron en otro sistema. Galaxias incluso del grupo local donde se encuentra la Vía Láctea tienen composiciones químicas medias abundancias diferentes a la de la Vía Láctea. ¿Es reflejo de una evolución diferente de esas estrellas? Hay muchas preguntas que responder y estamos en ello. En el medio interestelar se han encontrado los componentes básicos que forman las moléculas que dan lugar a la vida. Estas moléculas combinadas dan lugar a aminoácidos que son los componentes básicos del ADN que dan lugar a la vida. Las estrellas son fundamentales para el origen de la vida y para la vida misma. Somos cenizas de estrellas. Todos los átomos que contiene nuestro cuerpo han sido testigos alguna vez de una explosión de una supernova o de una reacción nuclear en un interior estelar muy caliente. Incluso el calcio de nuestros huesos, el hierro de nuestra sangre, el fósforo de nuestro ADN, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, absolutamente todos los elementos que permiten la vida en algún momento se han formado en el interior de una estrella. Todo fue formado en distintas partes de nuestra galaxia y llegó a mezclarse en el medio interestelar, formar planetas, formar bien y formar organismos como los humanos. Entonces es cierto y es muy interesante que en ese sentido somos hijos, somos el polvo de las estrellas. Estudiar por tanto la composición química de las estrellas y el medio interestelar es una manera de llegar a responder una pregunta que se lleva haciendo la humanidad desde sus inicios, que es básicamente de dónde venimos. Es cada vez más descabellado pensar que somos un grupo único, una singularidad dentro de todo el universo. Alrededor nuestra tiene que haber más vida. Creo que debemos siempre recordarnos que cada uno de nosotros es de hecho una pequeña pieza del universo. Somos un producto no solo intercultural, interracial y el resultado de una evolución, sino somos fundamentalmente un producto interestelar. Música 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 Música